Quiero agradecer desde esta Cámara al pueblo griego, a su gobierno y a su presidente por haber levantado mejor que nadie durante los últimos meses la bandera de Europa. Europa no está siendo destruida porque haya ciudadanos que digan en referéndum que no están de acuerdo con las políticas de ajuste promovidas por la Troika y por el Fondo Monetario Internacional. Europa no se está destruyendo porque haya gobiernos que tengan la osadía de preguntar a su pueblo qué es lo que opinan. Lo que está destruyendo Europa es el totalitarismo financiero, lo que destruye Europa es la arrogancia del gobierno alemán, lo que destruye Europa es la capacidad, la incapacidad de ciertos gobernantes de defender a sus pueblos. Vuelvo a apelar en esta Cámara a la familia socialista, den el paso, pásense al bando que defiende los derechos sociales y abandonen de una vez esa maldita gran coalición que nos está llevando al desastre. Defender hoy al pueblo griego y a su gobierno es defender la dignidad de Europa. Y ten por seguro, Alexis, que los tiempos están cambiando. 2015 es el año del cambio y muy pronto seremos más fuertes.